Música Bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el cuarto episodio de recreando UHC España temporada 10 en Minecraft Bedrock y hoy lo que vamos a hacer es el tiempo total de la partida y con esto ya concluiríamos con el HUD de la parte derecha de la pantalla ya tendríamos todos los datos posibles que se pueden generar en Minecraft Bedrock si quieres ver cómo se hace quédate en este vídeo, asegúrate de que estás suscrito, deja un me gusta para que siga trayendo más episodios de esta serie comenta más ideas para futuros vídeos y vamos con el tutorial vale chicos pues como ya os he dicho antes lo que vamos a hacer hoy es el tiempo total para esto vamos a necesitar estos 7 bloques de comandos de aquí, uno para crearlo, otro para ponerlo en la pantalla esta tira que va a manejar todo lo que es el contador y esto para borrarlo por si nos hace falta ¿vale? vamos a empezar con este bloque de comandos de aquí que lo que va a hacer es crear la scoreboard total para eso ponemos un bloque de comandos en el suelo, lo ponemos en modo impulso, incondicional necesita redstone no tocamos nada más y vamos a poner la siguiente sintaxis de comandos que es un scoreboard objectives add total dummy esto lo que va a hacer es como ya os he dicho crear el scoreboard total para el segundo bloque de comandos que va a ser el que ponga nuestro tiempo total en pantalla vamos a poner nuestro bloque de comandos en modo impulso, incondicional necesita redstone y la sintaxis de comando que vamos a utilizar va a ser esta de aquí que es un scoreboard players set abrimos comillas, tiempo total, cerramos comillas, abrimos comillas, UHC, cerramos comillas, uno esto lo que va a hacer es poner el título tiempo total en UHC y lo vamos a poner en uno recordaros como en todos y cada uno de los capítulos que los títulos tienen que ir con sus respectivos códigos de color ya que forman parte del nombre aunque no los veamos si hacemos así siguen formando parte del nombre y vamos a necesitarlos para que esto funcione correctamente como en mi teclado no existe este carácter de aquí os voy a dejar abajo en la descripción para que le pase lo mismo una página web con todos los códigos de colores una vez hayamos hecho este bloque de comandos vamos a dejar un bloque de aire a su lado y vamos a poner una tira de cuatro bloques de comandos uno mirando hacia el otro en esta posición los bloques para ponerlos uno mirando hacia el otro tenéis que ponerlos así ¿vale? porque si ponéis uno que esté mirando por ejemplo así o otro que esté mirando así pues la conexión se va a cortar aquí y ya no va a funcionar nuestro sistema es totalmente mega importante que cada uno esté mirando al siguiente por la parte de atrás como se ve justo aquí en el primer bloque de comandos de la tira lo vamos a poner en modo repetición incondicional necesita redstone no tocamos nada más y vamos a poner la siguiente sintaxis que es un scoreboard players add time total 1 esto lo que va a hacer es estar añadiendo un punto a la scoreboard total cada vez que pase un tick en minecraft nos vamos a venir al segundo bloque de comandos y aquí vamos a ponerlo en modo cadena condicional siempre activo no vamos a tocar nada más y vamos a poner la siguiente sintaxis que es scoreboard players test time total 20-20 esto funciona de manera que cada vez que se suma un punto aquí con cada tick sabiendo que cada segundo de la vida real es un tick en minecraft lo que vamos a hacer es testear cuando la scoreboard llega a 20 de esta manera cuando llegue a 20 vamos a pasar una señal aquí que es lo que va a hacer este siguiente bloque de comandos que lo vamos a poner en modo cadena condicional siempre activo y vamos a poner la siguiente sintaxis que es scoreboard players add abrimos comillas tiempo total cerramos comillas abrimos comillas UHC cerramos comillas 1 esto lo que va a hacer es sumar un punto cada vez que llega a 20 por lo tanto a cada segundo se va a sumar un punto a la scoreboard tiempo total aquí no hace falta que os recuerde ya que tenéis que utilizar los códigos de colores porque también forman parte del nombre del título porque también forman parte de la sintaxis del título para este último bloque de comandos de nuestra tira lo que vamos a hacer es ponerlo en modo cadena condicional siempre activo y vamos a poner la siguiente sintaxis que es scoreboard players set time total 0 esto lo que va a hacer es cuando se sume un segundo a la scoreboard para que todo vuelva a comenzar va a borrar la puntuación y así volverá a contar desde 0 hasta 20 se volverá a sumar 1 y se volverá a poner a 0 esto es un reloj que nunca va a parar vamos a ir con el último bloque de comandos que es opcional pero es muy práctico si lo que estáis haciendo son pruebas y creando todos los comandos que es el de borrar la scoreboard total sin esto no va a funcionar absolutamente nada para hacerlo vamos a poner en un bloque de comandos modo impulso incondicional necesita reston y vamos a poner la siguiente sintaxis que es scoreboard objectives remove total lo va a borrar completamente vale chicos pues ahora para que esto empiece a funcionar lo único que tenemos que hacer es activar este bloque de comandos de aquí el que hemos dicho que creaba esto el que hemos dicho que creaba la scoreboard total y vamos a poner un bloque de reston justo en medio de estos dos bloques de aquí ahora veis que empieza a sumar con cada segundo se suma un segundo en tiempo total de esta manera sabríamos cuántos segundos llevamos en la partida y con esto terminaríamos el vídeo de hoy pero esperaros no os vayáis vale porque os voy a explicar lo que le pasa a esta serie y es que está llegando a su fin porque ya solo nos quedaría este mecanismo de aquí este de aquí que es lo de la mecánica del ganador que os la enseñaré en el próximo episodio nos quedan algunos comandos opcionales como son este de aquí que quita la regeneración y nada más supongo que haré un vídeo más explicando todas las normas el vídeo de descarga que igual es el mismo pero deciros eso que ya está llegando al final así que si a alguien se le ocurre algo más que le haga falta a este mundo UHC por favor dejadlo en los comentarios y yo lo haré algo que me habéis pedido un montonazo también es el indicador de vida y esto no se puede hacer si no es con addons así que si lo vais a jugar y queréis poner un addon de indicador de vida podéis hacerlo pues chicos no tengo nada más que decir si os ha gustado dejad un me gusta si no estáis suscritos suscribiros abajo en la descripción tendréis mi canal de discord por el cual podéis hablar todos compartid el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!